Música 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 Se ha formado de la nada, yo te digo perfección. Mi esposo no sabe, así que ante el Señor no podemos usar ni tener máscara. Entonces esta mañana voy a pedir que pasen aquí adelante ustedes y sin preocuparse, sin vergüenza. No quiero usar más máscara, porque podemos escondernos ante los demás, pero ante los ojos del Señor no podemos usar máscara, es imposible sacarlo. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. It's who I am. It's who I am. It's who I am. A child of God.